Bueno, pues soy una artista plástica que se centra especialmente en la pintura. También estoy empezando a investigar en la cerámica, soy estudiante, estoy ahora mismo cursando el doctorado. Soy bastante paciente, muy lenta en mis procesos, los pienso mucho, muy exigente de autocrítica, pero muy constante en el tema o en el desarrollo del propio concepto. Es muy importante y muy de actualidad y creo que es algo que quieras que no, sí que se refleja en tu obra, que no sea de manera directa o con tu temática. En cuestiones de debates artísticos sí que está muy presente. Yo que me decanté hacia la pintura y lo que entonces eran los grandes referentes, eran todo hombres. Recuerdo una artista que me gustaba mucho al principio, que se llamaba Sonia de la Unai. Y ya más adelante lo que sí que he tenido referentes son con mis compañeras. Viendo el trabajo de otras artistas, viendo cómo cada vez vas viendo más mujeres en el mundo del arte. Un artista que me gusta mucho de Valencia, que es María Tinamo. Me gusta muchísimo su obra. Luego, compañeras mías como una de Arquía de Castellón, Laura Palau, tiene un trabajo súper interesante. Los referentes literarios son, por ejemplo, Paul Bilirio, Baumann. Es una escritura que me gusta mucho, que remedio esta obra. Mi obra en general se basa en la acumulación, en la recopilación de elementos. Interés de agruparlos, ordenarlos y cómo van cogiendo otro carácter. Cómo se crean unos propios mundos en relación a lo que les rodea. Y eso lo he aplicado tanto a la pintura y en la escultura, también con el último proyecto que hice sobre coleccionismo. El coger objetos exteriores o crearlos tú mismo. Ha ido surgiendo la obra sola, que muchas veces es lo interesante. Que no tengas que planteártelo desde el principio y hacerte un mapa conceptual, sino que vayan surgiendo cosas y sepas cuestionarte. Creo que se intenta. Creo que lo que hemos dicho de que hay becas, tanto públicas como privadas, que son muy interesantes, y en verdad están aportadas para los artistas de Castellón. Eso ayuda mucho, porque realmente somos muchos artistas. A veces es difícil acceder a que te ayuden a crear un proyecto. En cuanto a igual red artística o red de artistas, creo que es bastante pobre actualmente. Igual porque no sabes dónde desarrollarte, porque no sabes a qué acceder. Y la gente suele buscar otros sitios. Y es una lástima, porque hay muy buenos artistas y podría haber un entramado, al menos una red de apoyo que podría ser muy interesante. Me parece muy importante, porque al fin y al cabo una publicación es algo que se va a quedar escrito, donde más gente, donde más mujeres, donde más artistas en general van a poder ir a buscar referentes, a poder ver qué está pasando.